25 años han pasado desde que aquellos jóvenes del equipo Osos lograran su primer campeonato en la categoría intermedia de la Liga de Fútbol Americano en Chiapas. Dos décadas y medio después se han reunido para recordar aquella histórica fecha donde en aquel entonces no hubo playeras alusivas del campeón y mucho menos dinero para celebrarlo. Sí, la verdad, muy contento de que podamos habernos reunido después de 25 años celebrar este campeonato. Se dieron las cosas para que ahora justamente los 25 años nos pudiéramos reunir a hacer nuestras playeras de campeón en aquel tiempo, los muchachos muy jóvenes, no había recursos ni en el equipo, ni en ellos. De aquel 12 a 0 ante Los Lobos, uno de los anotadores describe aquella batalla. No recuerdo si el primer cuarto o segundo cuarto fue el que se anotó por medio de un pase, el 6-0, y ya hasta el tercer cuarto es que se anotó el 12-0 por el compañero Edgar. Aquel polvoriento inmueble del campo revolución de los 80's dejó huella en quienes practicaban el deporte de las taquiadas. Jugando en el emparrillado que era lleno de tierra, de piedra, cristal, o sea, dejamos muchos kilos de carne ahí en el emparrillado del campo revolución. Aquellas sutilerías usadas y parchadas eran intercambiadas por los propios jugadores para poder participar en un mismo partido, lo que le da un valor intrínseco a aquel primer campeonato. No, los cascos eran de gajos, cada entrenamiento te abría en la frente, cada entrenamiento no era de medida, lo rellenabas con periódico o algún trapo, antes no sé dónde traían, creo que las donaban o los conseguían de México toda la utilería, así que todo te adaptabas, no había ni para posición. Sentados a la mesa, los veteranos jugadores de Osos intercambian anécdotas, estadísticas y momentos por los que pasaron en aquella histórica victoria y que les ha permitido hasta la fecha sumar 36 campeonatos en todas las categorías, excepto en el Tochito Banderola. Jorge Dabercao, Eduardo Toledo, Efren Ibarra, Mario Castillo, Jorge Morales, Franklin Salas, Isaías John Aguilar, Armando Pérez y Edgar López son algunos de los sobrevivientes de aquel primer histórico campeonato de los Osos de la mano del head coach Alejandro Aguilar. Christopher Kanter con las imágenes, José Luis Moreno, Enrique Ríos, 10 Noticias. Gracias por ver el video.